El parque siempre fue como los tipos militares, le buscaban un porqué y qué sé yo para poderlo sacar. A mí me buscaron como que no era poblador, que el único poblador era mi abuelo y que yo ni siquiera hijo era de él. Así que ahí empezó la roña. Yo lo que te quería preguntar es esto, ¿el guardaparque o los que iban, porque eran varios que iban cambiando? Sí, sí, sí. ¿A usted le tocaba el guardaparque de Trajul? De Trajul. De Trajul. Cuando vos eras más chico o adolescente, ellos iban y cómo se relacionaban con la familia? ¿Era una buena relación? Sí, más o menos. Yo creo que los del parque es tipo milico. ¿Qué es la historia? No, 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 no. Pero nunca tuvieron un problema. Siempre tenían problemas por un árbol con mi abuelo o con una cosa de otra, porque una vuelta había hecho una chaca y por ahí le hicieron una inscripción. Empezaron las inscripciones, ¿víjate? pero así nomás la firmar y tenía que pagarla después venía otro en ese tiempo estaba William que era el jefe de todo esto y bueno con ese teníamos buena relación pero era muy patero el hombre así que no se juntaba mucho guardaparque en las poblaciones te iban a asustar que se yo así 4 o 5 guardaparques ¿y cuándo les llega la empieza esto del desalojo ¿cuándo se empiezan a dar cuenta ustedes? no porque ellos hacen un aviso que hay un desalojo para los pobladores ¿te acordás en qué año más? no me acuerdo porque toda la vida estuvieron en eso igual que los lagos por los lagos tienen un montón de desalojo pero nunca los desalojaron y después como me agarraron solo a mí seguro que hay aparte yo no sabía de él no sé de él y me hicieron firmar una planicia y del desalojo ¿cómo que vos así? claro tenía no sé cuántos días para retirarme así son los guardaparques ¿qué vas a ir por la le Un poco me interesaba esto de cómo trabajaba Parque con el poblador, más que nada, aprovechando que por ahí ustedes no sabían leer y escribir, porque es algo que se va repitiendo. Claro, claro. ¿Qué otros casos así de desalojos de esa zona usted recuerda? Bueno, en un tiempo estábamos todos desalojados en esa zona, estaba hasta Quinto Curay, estaba Lago, estaba Gatica, todos los Gatica que desalojaron allá abajo. El Salvador Gatica también fue bastante bravo. Sí, sí, sí. Sí, a Salvador Gatica casi le quemaron la casa, creo. Y ahí no había ningún recogio de nada, porque no había abogado, no había... para ellos nomás. Era tipo militar. O sea, usted dice que era muy difícil resistir. No, claro. Para resistir había de sobra, pero ¿a dónde se iba a ir a quejar? Si todos estaban en contra. Se viene la corrida del parque con Gendarmería, ¿a dónde va a ir? No, no, no. No había recursos. Así que más vale había que decirle que sí, no. No fueron malos, malos parques, pero tampoco fueron buenos. Donde te podían agarrar un poquito, ahí te mandaban a la lona. Después estaba esto de que no todos los guarnaparques eran iguales. Claro. Y todos por ahí cumplían con la orden de salud. Claro. Algunos la dejaban que... Claro. El tema era de que ellos iban por... Algunos iban por la ley escrita. Y otros no. Los que eran más, un poco más capacitados, la dejaban que corran. Pero vienen a estos porteños de ahora que... No saben ni para qué lado sencilla, pero para hacer las... Las órdenes que le mandan, sí. No, para que era... Si a Lagos lo tuvieron pegado en un hilo. Cuando dice Lagos, aquí en Aibarito o... ¡Suscríbete al canal!